Ayer, por cierto, nuevo boicot a Sociedad Civil Catalana, un homenaje a la Universidad de Barcelona a Miguel de Cervantes. Que ya saben ustedes que hay algunos en Cataluña que dicen que era catalán. Bueno, se reúnen en una sala para una conferencia y en las inmediaciones, en el exterior, con tambores, con pitos, con gritos, con amenazas. Bueno, pues 50 independentistas, gente de Getuza esta de Arran, de los CDR, etc., etc., diciendo fuera fascistas y tal y que cual. Y como son los dueños de las facultades, como estos tíos, o lo han sido los de Podemos en la Complutense, o otros más. Estos filofascistas, estos reaccionarios, son los dueños. Más que los rectores, ¿mandan más que el rector? El rector, ayer, no quiso permitir que entraran los Mossos y dijo, y como no se puede garantizar la seguridad, que vacíen el aula. Es decir, ala, desalojar la sala. Es decir, no está en acallar y en arrinconar a estos 50 tíos. No, no, está en que salgan todos los de la aula, los que querían hacer un acto en paz y en tranquilidad. La universidad es de esta chusma. Habla quién esta chusma quiere, cuándo quiere. Y los rectores, encogidos, como siempre, en su despacho.